Bueno, 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 bueno. Aunque no hay novedades ninguna, ya tenemos aquí la alineación oficial del Real Madrid para enfrentarse al Borussia Dortmund en la final de la Champions League. En la portería, el gigante belga, el mejor portero del mundo, Thibaut Courtois. En el lateral derecho, se incluyen Carvajal. En el centro de la defensa, la bestia Rüdiger, acompañada de One Club Men, Nacho Fernández, que será el capital, y en la izquierda, el Loco Mendy. En medio del campo, llevando la batuta, el cirujano, Don Tony Kroos, acompañado por el mago Camavinga y el todoterreno uruguayo, Fede Valverde. Enganchando con la delantera, sí, 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 yut, 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 Bellingham. Y arriba, la dupla brasileña, Rodrigo Goez, alias Champions League, y el crack del Real Madrid, el futuro Balón de Oro, Baila, Bini, Baila, dirigido desde el banquillo por Don Carlo Ancelotti, a la Madrid y a por la 15.